Se viene Mora Godoy Marcos Allala, a ver cómo le va a esta música. Ojalá que bien. Se quedó mal el tipo. Se puede ser un afombroque. Señores, se viene Mora Godoy Marcos Allala, música maestro. ¡Vamos! ¡Dale Mora! Comer en la boca. ¡Qué buen tema! ¡Ah, bueno! ¡Aguilate a ellos! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Buenas horas! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Ah, bueno! ¡Qué tremenda coreografía! ¡Toma mate, por Dios! Increíble, señores, Mora Godoy, Marcos, la vio Arturo, es tremenda coreografía. ¿Dónde estaba Arturo? ¿Está atrás del decorado? Señores, tremenda coreografía. Lo que voy a decir, a mí me pareció que la señora Mora Godoy es una estupenda bailarina que es de las únicas virtuosas que salió del corset. O sea, que no transmite tensión, que está relajada, que disfruta, que tiene un gran sex appeal. Y bien la coreo a mí me pareció buena, Mariela, lo que estableciste, porque esta coreo es como innovadora, que es mejorar lo que existe. Porque es una mezcla de punk, funky, jazz, hip hop, hay una mezcla de todos. Ellos fueron más para un jaceado más clásico. Y me pareció, Reggio, lo que hicieron. Difícil el tema, porque tenía varias paradas. Y de varias paradas, volver a empezar es como empezar cuatro veces. Hay que encender el motor, no lo podemos dejar. Y en esa dinámica que tiene la coreo, que es terriblemente difícil por las paradas, el enganche fue extraordinario. Porque nunca hubo una suciedad, nada. Perfectos ambos. Tu compañero te lleva con elegancia. Me parece que recorre la pista como nadie, la pareja virtuosa que más entiende de qué se trata este show. Los felicito. Lo mejor hasta ahora, sabrá mi nota luego, que es brutal. Muchos elogios de Moria. Ahora, vamos a saber el montaje de la semana próxima, votación de la señora Soledad Silveira. Solita. Morcos, Mariela, gracias. Mora, estoy totalmente de acuerdo con Nacha. No comparto el vestuario. Me parece que faltó muchísimo de Selena Gómez. Si bien pusiste la sensualidad de la música que bailabas, Selena es absolutamente sensual, es una morocha que no podía creer. Novia de Justin Bieber en una época. Y me faltó eso, me faltó el street dance. Que entiendo totalmente que han puesto un street pop, que ha trabajado más el jazz, tratándose de una bailarina clásica, una tanguera maravillosa. Sos genial bailando. Encendiste las luces. Pero me faltó el street. Ahí está. Venga. Votación 7. Señores, Teresia, hasta acá otra vez el montaje del canal. Teresia, hasta acá y el voto final del señor Marcello Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, lo que más me gustó fue el 8 de tango que hiciste con tu compañero. Porque, sí, el resto me parece que era un baile de salón, no un baile de calle, señorita, lo que hizo usted. Faltó la doquina acá, faltó la calle. Ahora, lo que no me quedó claro, ¿ella no podía usar zapatillas? No. ¿La cipolitaki sí? ¿Cómo es? ¿Una sí, otra no? ¿Cómo es? Nadie podía usar zapatillas. Ah, 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 cipolitaki usó, señorita. La están pasando en bota. La están pasando. ¿Por qué usó cipolitaki zapatillas? Claro, porque creo que la está igual. Sí. No, no. Perdón, Marce, no. No, no sé, la verdad es una decisión de ella. Es una decisión de Lana. Lana decidía, sí. Pero, ¿le están diciendo que no se podía usar? No, no, bueno, pero tenía que ver con el vestuario y con lo que les iban a poner el taco. Pero es mucho más fácil bailar en zapatillas. Lana coincidió en que ese vestuario iba con zapatillas y es parte de la dificultad del baile también, bailar con tacos, estos ritmos. Perdón un minutito, porque estaba por acá Vicky, cipolitaki. A ver, a ver. Que diga por qué se puso zapatillas, por Dios. ¿Está Victoria Cipolitaki por acá? ¿Está por acá Victoria Cipolitaki? Se fue, parece. ¿Está buscando, Marcelo? ¿Está dentro del muñeco? Perdón, no estará usted. ¿Qué hace usted? ¿Está esperando algo? No, está con dólares acá. Pero justo está, perdón, está llegando Vicky Cipolitaki, le está trayendo los dólares que le manda Mariano Elizondo. Estos son para usted, los pudimos cambiar hoy. No, no le pegue. Le conseguimos dólares. Pero no le pegue, guarda, le pegó la cabeza del sillón. Guarda, no, guarda. A él le pagan y a lo juro, ¿no? Miren, en dólares. No le tire los dólares. Mirá los líos que quedás, Marcelo. No, no, es Pupo. No, no, guarda, guarda. Sí. Perdón, una cosita. ¿Qué hace, Pupo? Antes, porque ahora va a votar Marcelo Polino. No se podía usar zapatillas, dijeron. Eh, ya usé. No, ya sé, por eso. Ah, ya sé. Ya sé, no, pero ¿por qué? El tema es, no, ya sé, como yo te diga, sí, yo usé sacos, ya sé, me lo puse. Pero digo, ¿quién te autorizó a vos? Elana, yo la llamé por teléfono, estaba en lo de Marra y le digo, hay unos borcegos divinos, altos, los puede usar, tenía un poco de taquito y me dice, sí, genial, bárbaro para la onda. Perfecto. Y los traje. Autorizada, entonces, por vestuario. Sí. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. ¿Lo puede largar, por favor, a Pupo? ¿Qué se hace todo el tiempo? ¿Qué se hace todo el tiempo? ¿Qué se hace todo el tiempo? Se le sigue pegando ahí, bueno. Lo autorizó vestuario. Mora, Mora. No sé, Marcia. Bueno, ¿qué vas? Una pregunta, Mora. ¿Vos pediste hacerlo de otra manera? Nos dijeron que no, que era con tacos. Pero pediste hacerlo de otra manera. No, porque obedezco lo que me dicen. Si me dicen que es con tacos y que va a ser un vestido parecido al de Selena Gómez, me ponen lo que me dan. Sí, pero a veces una persona con la experiencia que vos tenés, con la carrera que vos tenés, también tiene una voz. Y también debe ser escuchada. Por supuesto, pero la verdad es que a mí me encantó el tema que hicimos. Me encantó, es mucho más dificultoso hacerlo en tacos y siento que salió impecable. Estoy muy feliz con el resultado y muy feliz con la corio de Mariela. Pero hay una esencia de la danza, Mora. Hay una esencia de la danza. No es también esto, no es hip hop, es jazz. Ojalá todos tengan el mismo criterio entonces en el resto de las coreografías. Falta el voto del señor Marcelo Polino.